visión informativa, primera emisión. Me da mucho gusto recibir en el estudio al maestro Iván José Curiel Villaseñor, él es el delegado en Baja California de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la PRODECON. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, David. Bienvenido, pues bienvenido. Oye, me decías que el Senado acaba de 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 reelegir a a la procuradora. Así. Entonces, ¿por qué nos cuentas un poquito del proceso? Sí, por supuesto, pues bueno, afortunadamente, continuará ese crecimiento exponencial que se ha visto o se ha hecho manifiesto en la Procuraduría. Recientemente, el Senado de la República acaba de reelegir a la Procuradora Diana Bernal por un periodo de cuatro años más al frente de la institución. Ella acaba de cumplir su primer periodo también de de cuatro años de vida institucional, pues la la PRODECON poco a poco deja de ser un organismo nuevo para para terminar consolidándose como como el defensor por excelencia de los derechos de quienes pagamos impuestos en México. Ante eso, pues, y y hablaba yo de una continuidad, pues creo que podemos seguir prestando nuestros servicios de manera oportuna como hasta hoy lo hemos venido haciendo en las ya más de treinta delegaciones que se tienen en el país y por supuesto nuestras oficinas centrales. Oye, que que la PRODECON tendría cuatro años de de haber comenzado a operarse, ha posicionado muy bien, pero también me contabas un dato bien interesante, la primera delegación fue la la de aquí. Así es, en marzo de dos mil doce, la la procuradora me elige como el primer delegado en el país de esta institución, pero como te decía, afortunadamente ya ahorita somos treinta delegados atendiendo oportunamente a cada región y a pesar de que pues todos vemos asuntos de naturaleza fiscal, nos hemos topado con que de región en región suelen variar las problemáticas. Por ejemplo, aquí en Baja California, pues, ha predominado el tema de comercio exterior o aduanero por ser una entidad fronteriza, pero en Tamaulipas, sin embargo, recientemente se han documentado diversos casos en que producto de las solicitudes de devolución de impuestos o las declaraciones anuales de impuestos para personas físicas, pues ha habido casos en los que los contribuyentes se han topado con la suplantación de identidad, donde pues les han robado sus claves y otras personas se han aprovechado de los posibles beneficios que tiene la declaración a través de deducciones y le roban su identidad como contribuyentes. Así es. Eso es lo que le roban. Así es. Qué increíble, fíjate que yo yo no había escuchado mucho de eso. Sí, aquí no se ha documentado así, por eso te decía, han visto, se han visto cambios de región en región dependiendo a las a las diversas problemáticas, pero afortunadamente hemos hecho frente a esas particularidades y hemos atendido oportunamente al contribuyente acompañándolo y hasta físicamente a interponer una denuncia penal o aquí logrando ya casos específicos o materializados. Ya ya no tenemos como punto de partida, yo creo que una solo una buena disposición o una buena intención y una oportuna y estratégica difusión, sino que ya materializados diversos casos ya te podemos hablar de una atención oportuna que le dimos al dueño del pequeño comercio para incorporarse al régimen de incorporación fiscal, multas que ya hemos logrado que se dejen sin efectos, que le ocasionaban perjuicio a contribuyentes, no sé, por una devolución de una internación temporal de vehículos, embargos de tu casa habitación, que incluso ha pasado a propiedad del Fisco Federal, hemos logrado en hechos y casos sin precedentes que se que se le devuelvan al contribuyente y resarcir sus derechos. Yo consideraría ahorita y por decirte una cifra general que desde nuestra apertura hasta hoy ya hemos atendido más de cuatro mil contribuyentes en la delegación solamente. Solamente en la delegación de Baja California. Así es y de las atribuciones sustantivas que que ejercemos, que son nueve, yo creo que el universo de asuntos representa en dinero más de mil quinientos millones de pesos, donde ocho de diez casos se han resuelto de manera favorable y ni se diga en representación legal, donde nueve de cada diez casos estamos logrando ganarlos en tribunales. Oye, y la atención al contribuyente se da de manera gratuita, como un. Por supuesto. O como cualquier, no sé, como el equivalente a la Profeco en el caso del del consumidor, aquí estamos hablando al contribuyente. Así es, son organismos similares, finalmente somos órganos que protegen derechos fundamentales, yo considero que ahora la la PRODECON no solo al ser un órgano novísimo, sino que tiene diversas atribuciones que la hacen ser un organismo único en su tipo, pues nos permite dar una oportuna atención al contribuyente en nuestras oficinas, asesorarlo, orientarlo incluso, que es una orientación, bueno, cuando no somos competentes para conocer de algún asunto, la semana pasada directamente remitimos un asunto a la Profeco, donde me comuniqué con el delegado para comentar los pormenores del asunto, y y este con una buena disposición me dijo que los enviáramos y que lo atendería personalmente, igual pasa con Conducef, entonces creo que somos organismos que 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 a la par estamos viendo cada uno desde su trinche a asuntos de nuestra competencia, pero por supuesto la Procuraduría con la autonomía técnica y funcional que tiene, pues tiene una una injerencia muy marcada con los asuntos tributarios y en tratándose del SAT, el IMSS, el Infonavit, la Comisión Nacional del Agua, en su carácter todos estos organismos fiscales. Y bueno, y en el caso, como bien dices maestro, el el asunto de que si no es responsabilidad directa de la PRODECON apoyar a cierta denuncia y regularidad, lo van a canalizar con la instancia correspondiente. Oye, y esto, esto que me platicas, definitivamente nos va a hablar de una nueva etapa, finalmente vendrán otros cuatro años con 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 esta procuradora, vendrá una nueva etapa contigo, ¿qué expectativas hay para esta nueva etapa? Pues mira, yo creo que estamos en una etapa decisoria o definitiva de consolidación institucional, como te decía, ya el punto de partida es otro, cada vez es mucho más específico y y técnico, yo creo, el el la intervención que se tiene para los diversos asuntos que particularmente aquí en esta región se han documentado. Entonces, yo creo que el crecimiento sigue siendo exponencial, a pasos agigantados, incluso aquí en la región, en comparación con el primer semestre del año pasado, hemos tenido un crecimiento del más del doscientos por ciento, acuerdos conclusivos es una figura que recientemente se ha explotado, producto de la reforma fiscal, un acuerdo conclusivo no es otra cosa más que un posible acuerdo entre la autoridad y el contribuyente cuando estamos ante un procedimiento de fiscalización. En una auditoría, imaginemos el escenario que en lugar de esperar doce meses a que se termine el proceso, tú puedas llegar a una conciliación amigable con la autoridad, pagar en su caso lo justo y condonarte al cien por ciento multas formales y de fondo y en ese momento se acaba la problemática. Bueno, coloquialmente sigue habiendo gasolina para que la empresa funcione, no te descapitalizas y sin embargo cumpliste oportunamente con tus obligaciones tributarias, promoviendo así nosotros no sólo una cultura contributiva, sino una sana estructura de protección de derechos fundamentales. Sí, sin dejar de lado la legalidad, que eso es bien importante. Claro, y la seguridad jurídica. Que al final todos cumplamos, pero que la autoridad también cumpla como se debe, que es el papel en el que entran ustedes. Así es. Entonces, esa es la parte interesante. Maestro, muchísimas gracias, te esperamos muy pronto, algo que desees agregar antes de despedirnos. No, pues agradecerte como siempre, ustedes nos han acompañado desde el inicio de nuestra gestión como institución, han visto esa evolución, entonces pues invitar a los contribuyentes que necesiten nuestros servicios, recordar que son gratuitos, hay un teléfono gratuito, si me permite. Por favor, sí, claro. Ochocientos seis uno uno cero uno noventa, la extensión treinta cero cero, donde un profesional de la materia lo podrá atender en cualquier asunto de su interés. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti. Esperamos muy pronto. Buenos días. Aquí estaré. Muchas gracias. Es el maestro Iván José Curiel Villaseñor, el delegado en Baja California de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la Prodecontin. Gracias. 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 Gracias.